Esto es lo que ha pasado en la República Argentina. Había que condenar a un gobierno, el de Néstor Kirchner, que desendeudó al país, que le pagó el FMI. Había que traer de vuelta al FMI. Y para traer al FMI había que convencer que el que le pagó, que el que nos desendeudó, era un chorro y que vino solamente la presidencia de la República a robar y saquear el país. Eso es lo que hicieron. Y por eso estoy sentada acá. No estoy sentada acá por ninguna otra cosa. No soy amiga de Lázaro Báez. Nunca fui amiga de Lázaro Báez. Nunca. Pero no voy a tolerar que se diga que porque alguien es amigo de alguien, hay que condenarlo. Eso pasaba en la dictadura. Cuando te encontraban en una agenda amiga de alguno y te metían en cano que desaparecían. No voy a prestarme a eso bajo ningún punto de vista. Y estoy acá y seguramente este tribunal, que es un tribunal del lawfare, un tribunal que seguramente tiene la condena escrita, lo va a hacer. No me interesa. No me interesa. He elegido la historia antes que ellos mezclaran la suelta. A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia. Y a ustedes, seguramente, nos va a condenar la historia. Nada más y muchas gracias. Permiso, me voy a levantarse. Es terminado de la clave. Muchas gracias. Muchas gracias y buenos días. Señor presidente, voy a preguntar si van a contestar preguntas. No contestó, señora presidenta. No contestó, señora presidenta. La con su. Yo le he preguntado, pero me parece que tal. Mucho por los aplausos. Preguntas. Preguntas tiene que contestar usted. Gracias. Silencio, por favor.